Mi primera noche en la cabaña fue inesperada, tenía mucho calor. ¿Te despertaste mucho en la noche? Más o menos, sí, es que el calor sí, creo que fue algo incómodo, pero bien, todo bien. Es parte de, ¿no? Hola, hola. ¿Y tú cómo te fue con Pala? ¿Quién va a retar? Para Fox, rival. Sorchi. Para Fox, frente a Sorchini. Bien, bien. Porque se conocían y todo, ¿no? Sí, ya sabía que me iba a exagerar y todo, ya lo venía a venir. Sí, sí, sí. Pero estuvo bien, pues fue mi primer duelo, me sentí cómoda. No creo que la haya ido tan mal, creo que va bastante bien, tiene muchísimo potencial, yo sé que puede crecer muchísimo y puede ser una de las fuertes. ¿Te gustaría volver a retarla? Sí, yo creo que sí, o sea, es muy buena contrincante y pues la que me pongan enfrente también, a darle con todo. Yo quiero apoyar a mi equipo, entonces lo que más quiero es prepararme en lo que me hace falta y yo creo que es la puntería. El único consejo que le podría dar es simplemente enfocarse en obstáculo por obstáculo, que no se enfoque en la final, simplemente en lo que está haciendo en ese momento y que disfrute el circuito, porque la realidad es que es buena. Alex Orchini, ya lo conozco ya hace un tiempo. Es una excelente atleta, sé que es una persona que es muy aferrada, así un poquito como yo, que yo sé que se va a exigir al máximo, que siempre va a tratar de dar su 100%, como todos acá. La primera vez que la vi creí que iba a ser tal vez un poco más lenta o no tan fuerte. No es para nada un rival fácil o que nos podamos confiar un poco. Las habilidades que yo puedo ver de Alex Orchini es definitivamente su velocidad. Es una de las más rápidas, aunque es nueva. Hace los circuitos muy rápidamente, no come terrores y tiene buena puntería. Ya le dije a todas las chicas que se ponen fijadas, que están listas porque este muchacho viene para la guerra también. Su única debilidad puede ser que va comenzando y se empiece a esperar un poco, pero creo que esa se debió adaptar súper bien, entonces creo que le va a ir muy bien en la competencia. Yasmín era de las fuertes. ¡Ahí está! ¡Yandrini Barra con la victoria! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Lanzañas! ¡Bien! ¡Victoria para los contendientes! ¡Cienzo en puntos consecutivos! ¡Una remontada fantástica! Y el hecho de que una de nuestras bases, nuestros pilares, se haya lesionado tan feo como se lesionó Jazz y haya tenido que abandonar la competencia, pues sí me pegó bastante. Las mujeres siempre han sido la fuerza del equipo azul y Denise ha cambiado el estilo de juego. ¡Ja! ¡Está bien! ¡ cią-ya! ¡Para, para, para, para! ¿Qué ha pasado? ¡Qué ha pasado? ¡Ese, ese! ¡Hej! ¡Ey! ¡Aaah! Escribete, 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 escribete. A veces nos ha sacado de unas batallas muy cerradas en las que ya le ha tocado cerrar. Me encanta lo que estoy haciendo, me lo disfruto, es una energía positiva increíble. Se me dijo que iba a entrar a meta de competencia donde todos ya estaban muy desarrollados. Hubo un tropiezo, Mariana y esto lo está aprovechando, Sorcini. Tengo la fuerza, la fortaleza, la rapidez y la puntería para estar aquí en Hexatlón, para demostrarle a todos el tipo de atleta que soy. Ella, desde que la conocí por primera vez acá, en realidad pensé que no iba a ser muy buen papel, pero creo que a más de uno, incluyéndome a mí, nos ha sorprendido con su esfuerzo. Quiero que mi equipo crea en mí, que vea lo que puedo hacer y que soy capaz de competir al tú por tú con cualquiera de las del equipo rojo. Nunca voy a tapar el hueco de Yasmín, pero pues en cambio yo estoy dando mi mejor esfuerzo, estoy dando lo mejor de mí, siempre voy a estar esforzándome al máximo por mi equipo. No. 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 Gracias por ver el video.